Que él es del partido de la parte oficialista que está ahora en la intendencia y vimos que esa gente trabajó con él. Yo, por ejemplo, no tengo idea la mayoría, pero la misma gente la conoce. Entonces, al conocerla ya te dicen, no, este trabaja con Dante, este está junto con este. Entonces, ellos han agarrado, entonces yo le digo, Tomás, anda a buscar las cosas para limpiar porque nos quedamos sin detergente y sin lavandina y quedó todo el piso todo negro. Entonces, si yo sí había que dejarlo limpiando. Entonces, le digo, anda a buscar. Y cuando el señor, este presidente, quería salir, la señora, que sería la señora del vicepresidente Alanoca, agarró y le empezó a decir que cómo se va a ir. Que no se tiene que ir, que tiene que hacer el acta. Saltó otro señor que no sé quién era, que tampoco lo había visto en otras reuniones, y dijo que tenía que hacer el acta de suspensión. Perfecto, nosotros coincidíamos. Sí, íbamos a hacer el acta de suspensión y agarraron, saltaron que no. Que nosotros queremos que se elija la nueva comisión. Se eligió y ustedes desconocen esa comisión. Nosotros desconocemos esa comisión. Se eligió, pero de esta forma. Una que empezó la señora y los otros que se te pusieron en la puerta de salida. No lo dejaron salir al señor y empezaron a darle con cosas que no tienen nada que ver con el centro vecinal. Bueno, cuando se presenta el abogado Ramos de la municipalidad, se presenta el juez de paz, directamente el juez de paz va prepotente, me empuja así, don, don. Yo no le doy importancia. Me seguía insistiendo, mira Tomás, ¿me vas a escuchar o no me vas a escuchar? Sí te escucho, le dije. ¿Me vas a dar el libro? No te voy a dar el libro, porque acá la gente me lo pidió que no. Me seguía así insistiendo, yo no le daba importancia, me seguía. Entonces el último, me amenaza, viste, el juez. ¿Me vas a dar o no me vas a dar o llamo a la policía? Llame a quien quiera y ahí la gente se levantó, ellos escucharon. Se levantó la gente. Acá ni policía ni nadie va a venir acá. Y por lo tanto yo le dije, si quieres te doy una copia. Eso si quiero te voy a dar, tampoco no me vas a obligar. En la primera hasta asumo por periodo de dos años, que enseguida le mostramos el libro de hasta. Y la gente, cuando el día 21, me piden que yo siga, que se cumpla, don Tomás, lo que está en la hasta, la primera hasta, lo que vale. Así que por lo tanto, don Tomás, usted siga gestionando, lo vamos a acompañar y por eso decidimos seguir nosotros. Y vamos a seguir. Estamos con la gente, estamos comprometidos con el tema de las cloacas, con agua, luz, pasado de máquina en aquel sector sur. Y vamos a continuar. Por lo tanto, la gente me pidió que yo siga.